Tu talento es más valioso cuando decides ayudar a los demás. Estudia una carrera que te permita ser un agente de cambio. La Universidad Albizu te ofrece desde bachilleratos y maestría en patología del habla y lenguaje hasta el doctorado en psicología clínica PHD y PSAIDI. El mundo se cambia con las decisiones que tomamos. Construye tu futuro hoy. ¡Infórmate! Universidad Albizu. Que tu vocación sea tu profesión. Universidad Albizu.